No, pura agüita, andamos sanas. Pero al fin de semana. De eso se trata este programa. ¿No hay de esos como para instalar así? ¿Hay de esos? Lo que quieras para Meladino. ¿Qué más? Producción, por favor. Voy a probar mi café. Esperamos que esté rico. Ponle nota. ¡Ay, es el mejor café! ¡Ah! Estoy hueviando. Si no hay, no importa, Gallo. Da lo mismo. Me gusta molestar. No, trae el uno. Ahí lo traen, Pame. Pame tu pie nomás. ¿Ya está malito? Ya me tienen enferma. Te lo juro por Dios. Te debieron haber advertido. No quiero que me digan nada de ellos, quiero conocerlo ahí. ¡Ah! 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 Y la O es como... Oye, espérate. Antes de comenzar el programa, ¿puedo confesarte algo, Pame? Sí. Es que el David, en su celular, cuéntale tú. Es que nosotras de chicas que somos amigas, y una vez dijimos ya, nos vamos a poner nombres de famosas para que cuando nos llamen salgan los nombres de las famosas que nos están llamando. Entonces, el Tommy en mi celular es Pamela Díaz. ¿Eh? ¿En serio? Y yo lo tengo como Tonka Tomisich. ¿Eh? Ustedes también. Y hasta el día de hoy, el Tommy es Pamela Díaz. ¿Quién es Pamela Díaz? ¿Este? Sí. Agosto muy grande, señor. Ese es como para hacer cantar a Adele. ¡Ah! Técamelo así nomás. ¿Molesta nomás? ¡Ah! ¿Cabe? Ay, sí, po. Ese es el Tommy y el otro soy yo. ¡Ah! 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 ¡Hola, gente del podcast! Yo soy David Nicolás. Yo soy el Tommy. Y yo Pamela. Y son bienvenides a The Ella Show. ¡Ella! ¡Ah! El podcast. El podcast. ¡Ah! El podcast. ¡Ah! Ustedes no están bien. ¿Por qué? Sí sabemos, pero como que ya no... Ya dijimos que ¿para qué vamos a seguir luchando con eso? Mejor lo íbamos haciendo así. ¡Ah! Si la gente ya nos quiere así. Ya podemos hacerlo de nuevo y ahora sí. Ahora sí. Ya, mira. Él es el David. Yo soy el Tommy. Tomá. Tomá. Y ahí va a sonar. ¡Tin! Hola, gente del podcast. Yo soy David Nicolás. Yo soy el Tommy. Yo soy la fiera. ¡Eh! Y son bienvenides a The Ella Show. ¡Tin! ¡Ajajaja! En el video del día de hoy tenemos una invitada deluxe como dicen los jóvenes. ¡Eh! Dice deluxe. Deluxe. Es una nueva palabra. Es como una nueva palabra. Es como y la queso. Y la queso. Ah, deluxe. 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 Es como top. Claro. Este estudio es deluxe. Nosotras deluxe. Ay, qué bacán que estoy aquí con nosotras. Muchas gracias por venir. Ay, de verdad. Oye, espérate que la David vino de Pamela Díaz y vinieron iguales vecinas y no sabían. ¿Eh? No, yo iba a venir con esta misma, pero como con cuello y un peto. Y dije, ay, no me va a copiar. Así que mejor no. ¡Ah! Oye, pero se parece un hormiguito. A ver, pónganse al lado. Eh, ya. Oye, hay hartas como chiquillas transformistas que hacen como de Pamela Díaz y la hacen bacán. La jade me dará Pamela Díaz, algo así, una que se dice tu nombre. Sí. Hay una que se dice... Maldita. La bastarda. ¡Ah! Bueno, en el video del día de hoy te tenemos preparado unas preguntas, Pamela. ¿Estás súper preparada? ¿Estás lista para responder? Voy a anotar. Vamos a copiarla para mi podcast. ¡Ah! 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 Yo igual saqué algunas del tuyo. ¡Ah! 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 Mi primera pregunta. ¿Qué se siente ser tan famosa? ¡Oh! ¿Por qué? Tengo un tema con eso. ¿Por qué? Porque me pasa que soy conocida, no soy famosa. Para mí ser famosa es como, no sé, un Brad Pitt, alguien internacional. Ya, pero en Chile igual eres como Brad Pitt. En Chile, sí. Ah, en Chile, sí. Me conoce todo el mundo, pero... Nadie puede ser así como que no puedes pasar. Cada vez me está pasando que a veces con los niños me están conociendo por a través del podcast o YouTube. Así que también me pueden ir a ver ahí. Pero, eh, me da risa porque el otro día le he contado a una amiga, eh, que la gente se me acerca y me dice, la mamá Meladía, qué linda, qué amor. Se la gusta. Yo, hola señora, ¿cómo estás? Sácate una foto con mi hijo. Y le digo, ¿por qué con su hijo si no me conoce? Bueno, si no me conoce tu hijo. Entonces me dice, weona, sí te conoce, sácate una foto. Después me pasa. ¡Pedro, ven! Ya, me meto al cabrachico y al cabrachico así. ¡Ah! ¿Y quién es ella? ¿Y cómo te llamás? Y le digo, ve señora, ¿para qué me hace pasar vergüenza? Sáquese la foto conmigo. Y decís, cabros que ni me conocen. Y yo digo, ay, que no sé, ¿quién es ella en la tele, mamá? Y yo, cabros de mierda. ¡Ah! Bueno, ahora erís la del YouTube. Soy la del YouTube. Es que igual ya llevo como veintitantos años ya, la de ustedes casi. ¿Y hace cuánto YouTube? Partí a los dieciséis años en la tele. Y YouTube ya partimos ¿hace cuánto? Hace como... Dos años. ¿Dos años? Dos años. Bueno, el David igual partió chico haciendo cosas como en YouTube y cosas así. Yo me acuerdo que yo veía los videos de estas cuando tenía como trece. Como en los dieciséis. Ah, igual partiste hace diez años. YouTube ya existía ya y nosotros no atrasamos tanto. Sí. Pero hubiéramos tenido más seguidores entonces. ¡Ah! Es un proceso. Es que antes el YouTube no era tanto así como... Porque tú por lo que trabajáis en la televisión, como que YouTube era como, ay, ¿cómo vamos a hacer YouTube? Como caché que bueno, no servía para mucho o no entendíamos tampoco. Y éramos como pasada edad porque en general YouTube son cabros más jóvenes, po. Sí, yo lo encuentro más entretenido que la tele porque podía hablar de todo. ¿Eh? Sí, es verdad. Sí. Es verdad. No tenés censura, podía hablar. Bueno, igual te censura YouTube también a veces, pero es mucho más entretenido. No podías decir lo que querís. Te querís parar al baño, te vayas al baño. No hay un tema así como, ay, ten cuidado con las cámaras. No. Nada de eso. Me encanta. ¿Por qué crees que te pusieron Pamela? Nunca he preguntado, güey. No sé, pero mi mamá me puso Pamela André y me carga Andréa, güey. ¿Andréa? Me carga el nombre Andréa. Ahí yo cuando me he visto mujer me llamo Tamara Andréa. Hola Loreto, Pamela Andréa, Juan Andréa, todos con Andréa o nombre, como que todo el mundo se llama Andréa el segundo nombre. Bueno, por eso a mi hijo les puse solo un nombre. ¿Cómo se llama tu hijo? Solo un nombre. ¿En serio? Pero todos iguales. Ah, no, mentira. Ah. Mateo, Trini y Pascuala. Ah. Hoy como la virgen, tienen que ver con la iglesia. Ella, amén. Por eso elegiste los nombres. No, bueno. No, pero me gustaba Trinía por una modelo que no la conocía. Yo era de una extranjera. Entonces dije, ay, qué lindo el nombre Trinía, no sé cuánto. Después me pasó con, a la Pascuala, yo quería ponerle, era hombre. Entonces me dijeron que era hombre. Entonces dije, ya, Pascal me gustaba el nombre. Por supuesto salió mujer y tuve que ponerle Pascuala. Ahí igual iba, a mi me dijeron que iba a nacer mujer y después nací, más o menos. Nací. Ah. Nací nomás. Dejémoslo nacer. Pero naciste sano, que es lo más importante. Sí, esto le importa. Te supone. Más o menos. Ah. ¿En qué momento de tu vida dijiste, oh, ahora sí soy conocida? Ah. Para no ser famosa. Puta que las caíe. Puta que las caíe. No, no, no. Cuando yo quería ser famosa desde chica. Así que era como algo que tenía en mi mente a los 14 años. Así que todo lo que me ha pasado es como que lo ha logrado. Así que no me puedo quejar de mi vida. Mira, yo creo que fue como a los, después de Morenita, de Malta Morenita, cuando hice las fotos de la cerveza que salía en todos lados, las micros, todavía están en algunos lugares como puesta con mi póster y todo eso. Ustedes no se acuerdan de eso. No, eso mismo te iba a preguntar, ¿qué es Morenita? Morenita es una cerveza. Si van a invitarme, tienen que... Es que yo soy de Hanna Montana para arriba. Morenita es una cerveza muy conocida. Tu papá debe conocer. Tu papá. Ahí está Morenita de la cerveza. Hoy era chica, hace 20 años atrás. Una Lola. Oh. Varias fotos que hicimos, entonces salieron en todos lados y se vendió muy bien la cerveza y después de eso ya empecé a hacer como hemos conocido. Después tuve Mecano y un montón de cuestiones más. Ay, qué bacán Mecano. Yo veía Mecano. Me gustaba la Karen Paula. ¿No la he invitado a la Karen? No, no la he invitado. Eres la primera invitada porque nosotros decíamos, ya, queremos obvio tener invitados, pero primero queremos tener a las más regias y entonces tú nos hablaste y ahora eres la primera. ¡Ah! Eres la más regia. De aquí en adelante. De aquí el éxito. Así que no, la Karen Demar le va a decir que sí porque es un amor. Es una exquisita. Sí, me encantó su canción, Dime. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener. Ay, Paola. ¿Quién es tu crutch? O sea, ¿sabes lo que significa crutch? No. Como amor platónico. ¿Qué cosa es eso? Ay, niños. Tú, así como tu amor platónico de los famosos. Puede ser de Leonardo DiCaprio o el que sea. ¡Ah! Me gustan varios. ¡Ah! ¡Sí, soy! Me identifica. ¿Sabés qué encuentro que está guapísimo el que dicen que están andando con la Shakira, que no lo había visto, el de la Fórmula 1? ¡Ay, sí! Con apellido H. Ah. Una morena, estupendo. Hamilton. ¿Hamilton? ¿Qué me sopló por acá? ¿Quién fue? Hamilton. Él lo encuentro guapísimo. Estupendo, estupendo. También quien me gusta, eh... Ay, no sé cómo se dice, Mackie McHugh. Pero es un actor. Qué estupendo. Mackie McHugh. Bueno, vamos a poner fotos de los hombres acá. Ay, lo vaya a poner y vaya a cachar. Y también me gusta. Ay, hasta mañana. Y también me gusta. Y Gianfili también me gusta. ¡Ah! No te pongas celoso. ¡Eh! Ustedes no tienen las preguntas en la mano. ¿Qué tipo? El celular como en la mano tan antigua. Yo lo escribo y soy más rápida que ustedes. ¡Ah! Yo escribo todas mis preguntas y yo... No hay silencio. No hay silencio. ¿Tips para lidiar con la fama? Ah, es que yo no me... O sea, a mí me gusta ser conocida. Y me disfruto. Y, de hecho, me pasa que cuando la gente va en la calle y me saluda, yo no tengo ningún problema. Y me paro diez veces, tengo que hacerlo. No tengo ese como... Ay, no me molesten porque estoy almorzando. O me van a sacar una foto así. A veces te molesta, pero en general la gente es súper respetuosa. Así que no tengo ningún tip. Solo ser simpática, alegre y retribuir un poco la buena onda de la people. ¿Qué le dirías a la Pamela Díaz de hace quince años? ¿Qué edad tenía hace quince años? Tengo cuarenta y uno, estúpido. Cuarenta y uno, soy del ochenta y uno. Tenía veintiséis. Estaba soltera. ¡No! Me aplaudía. ¡Fue mi mejor momento! ¡Verdad! Hay dos años de mi vida muy desconocidos. No los puedo contar. ¿Cachai? Y que nadie sabe. Y en esos dos años que estuve soltera lo pasé muy bien. En ese momento me había separado del primer finao. Y tuve como dos años como encontrándome. Y nadie sabe nada. Carreté, lo pasé, la raja. Salí con varios. ¡Eso! Me fui de viaje. Porque me conocí a mí misma un rato. Sabía muy claro lo que iba a hacer. Así que todo bacán. ¿Te das por los veintiséis años? ¿Hace quince años atrás? ¡Qué posible! ¿Cuál ha sido tu invitado favorito a tu canal de YouTube? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa puta que te caiga la risa. Tengo varios. Naya Fácil. Aislamos. Podoy. Puta. ¿Con quién más nos reímos harto? Camilo Huerta desubicado. Desubicado. Pero en general, ¿sabes que en el podcast también lo pasamos con todo? Súper bien. En general, son todos divertidos. Es como cuando llegáis a un lugar y como... ¿Sabís qué? No va a ser tele. Entonces, como que se relajan. Se toman un par de tragos. Hemos tomado algo que no es demasiado, pero lo hacemos igual. Pero, ¿cachai? Con responsabilidad. Pero, en general, es como eso. Es como... En general, todos. Qué entretenido. Deberíamos tener un copetito acá nosotras. ¿Te gusta tomarlo así? ¿A mí? Sí. A mí sí, me encanta. Ah, espérate. ¿Cuál es tu trago favorito? Ahora, depende del día. Si tengo mucho frío, un pisco sour. Si tengo calor, un napro ramazote. Si tengo... Ay, a un punto. ¡Ah! Ella no para nunca. Me gusta la sangría. Unos tragos dulces en general me gustan. Sí, a mí igual. Un poco destilado. Pero cada vez hoy estoy tomando menos. Los domingos. ¡Ah! ¿No? ¿No toman? A veces. Para situaciones especiales. Y cuando tomo, queda la cara. ¡Ah! ¿Pero por qué? Porque no... No, porque soy muy divertida. ¡Ah! ¿Tú tenís cuánto? Veintiocho. Yo empecé a los veintisiete años recién a tomar. ¿A los veintisiete? Y empecé a fumar un cigarro. Después ya no me gustó. Lo dejé. ¿Y antes no hacías nada? No, era muy sana. Tomaba pura como si iba a carreta y tomaba bebida. Igual empecé a carretera de chico. Entonces como que ya quemé esa etapa un poco. ¡Eh! Han madurado y me encontraba conmigo misma. Exactamente. Y me fui a la olada y todo. Tu personalidad es como de que no te importan los comentarios. Pero al final del día, ¿realmente no te importan los comentarios? No, nunca me han importado. Nada. ¿Y cómo lidias con eso? Porque no me importa. Porque quizás no me importa mucho lo que opine la gente. Me doy el tiempo de que la gente que me quiere y que me tiene buena onda y todo eso, sí me preocupo, los leo, a veces le escribo, a veces no, todo eso. Pero sí, los malos comentarios hasta he llegado a ponerle corazón. Es como... No, no tengo dramas con eso. Y aparte que si yo soy una persona pública, tengo como claro que le puedo caer mal a alguien. De hecho, me parece muy entretenido que la gente que no le cae bien, yo la cuido. Porque igual me pone un me gusta y me pone un contenido. Es engagement. Entonces digo, pues no se vayan, que me odien. ¿Cachai? Eso no lo entienden. Entonces digo, yo no sigo a personas que... De hecho, he eliminado cada vez más gente de mi cuenta. Porque digo, ¿cómo voy a seguir a alguien que me cae mal? Porque ya no me agrada. ¡Pum! Lo elimino. Y así estoy eliminando. Cada vez estoy con menos gente. No, 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 no. Somos todas amigas. Es cierto. ¿Cuál fue tu primera impresión en conocernos a nosotras? ¡Qué fea! ¡Ah! 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 Es que Danilo y me dijeron que eran secos y todo eso. Viste que yo no sé todo de... Ustedes son más chicos que yo. Y entonces me dice, van donde los chiquillos... No quiero saber nada. ¡Ah! Yo no quiero saber... Como los veía en TikTok y cosas así, dije, ya no quiero saber nada. No me digáis ni cómo son. Me dijo, no, todos... ¡Ah! ¡Eh! Y dije, ya, bueno... Ya, está bien. Y después cuando los veo, me dijo, no, si los chiquillos son simpáticos. Y aparece esta. ¡Ja, ja! ¡Mestía de vos! ¡Mestía de vos! ¡Mestía de mí! ¡Mestía de mí! Ella está sin andar en el auto. Y yo dije, esto no va a estar bien. ¡Ah! ¿Dónde vamos a terminar? ¿Qué vamos a hacer? No, y ahí dije, ya, bacán, buena onda. Que todo bien. No los conozco mucho. O sea, estoy conociéndolo ahora, po. ¿Algún proyecto importante que hayas rechazado? Ninguno. Aceptar y todo. Aceptar y todo. Aceptar y todo. No, bueno, sí. Eh... No, cada vez ahora hago cosas menos en televisión. Me invitan de panelistas, de cosas. Voy solamente cuando, si no pagan, con un equipo que me guste. Eh... Y tengo algo que decir. Y si no, no me interesa. Tengo ganas. Me encanta. Sí, pues ahí llegó la hora ya. De hacer lo que uno quiere. Me encanta. Si pudiese ser fantasma y pudiese asustar a alguien por un día, ¿a quién asustaría ahí? ¡Qué buena pregunta! Me gustaría asustar a Yanfi. Creo que tiene... Nunca nadie lo ha asustado, pero me gustaría así que se pegara, así que le pasara algo y que ha echado como yacas, así esa hueá que me encanta. Eso. De hecho estábamos pensando hacer como cuestiones de yacas. A Katy Barriga también. ¿A Katy Barriga? Sí. Y graba la reacción. Katy estaría perfecta aquí con estos colores. Sí, po. ¡Full Hello Kitty! Sí, po. ¿Viste? Aparte que ahora es panelista de Melati. Igual estabas mecánico, ¿no? Sí, po. ¡Y todo! ¿Volverías a entrar a un reality con el mismo personaje de la fiera? No, te puedo decir que no, porque si es que me ofrecien buena look, entraría a algún lugar así como que sea entretenido. Pero prefiero ser panelista por un tiempo. La Páscula es muy chica, tiene seis años, po. Entonces me da la taja en la sola. Y como se cree youtuber, entonces ahí está. ¡Ah! ¿Y no le crearía un canal de YouTube? ¿Tiene? Tiene su Instagram. La Pascu. Tiene casi cien mil seguidores. Hay varios youtubers así pequeños que hacen como abriendo juguetes. Pero ahora le gusta. Es que ahora quiero hacer como... No, me carga esa hueá que abran los juguetes. Tendría que comprarle todas esas cuestiones, cabrón malcriado o no. Pero se paga solo con el YouTube. Sí, pero ¿cómo le regalar tantas cosas? Pero ahora yo creo para las vacaciones... ¿Se quedan chico los zapatos? ¡Ay, no! ¡No me lo acerré! ¡Pero huevona! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Me parece que es el águila. Que dice que hay una cierta edad de ella donde se tiene que ir como para adentro. Su pelaje se tiene que salir y eso es como súper heavy para ella. Es como el cambio de día, es como revivir de nuevo, ¿cachai? Y tenía que despojarse de varias cosas. Una de sus plumas, entonces no... Porque ellas están viejas, entonces cuando volaba decía que no podían volar. ¡Cachate lo intruye que estoy! Entonces se le caen todas sus plumas. Como seis meses están como escondidas, no sé, como un año, ¿cachai? Y después... Y las garras también, ellos mismos se sacan la piel. ¿Y por qué te queréis desplumar? No, porque me parece... No, desplumar. Es loca. Pero encuentro acá en sacarte toda esa mala vibra, todas esas cosas negativas. Tu uña se rompe. Tú te rompís tu coraza y después partís de nuevo, me parece. Y ahí podéis vivir 40 años más. Yo no pretendo vivir 40 años más. Yo encuentro que es mucho ya. Yo hasta los 85 es suficiente. ¡Ay, escaleta! Yo quiero antes. Imagina ya haciendo podcast hasta los 80 años igual. Entrete. Hola chicos, tutorial de cómo tejer. El otro día fui a un carrete de señoras de edad. Fui a la Golden... ¿A Nido? A Nido Raza. A Nido Raza. Golden Music. Acá en Nido Raza. Y fui porque estaba de cumpleaños y el único paso a un amigo. Y yo no había conocido el lugar. El lugar es muy bacán, es muy raro, ¿sí? Y puro abuelito. O sea, el más joven tenía como 57 años, 60. Qué rico. Bonito. ¿A quién te comiste? ¿Has vivido alguna actividad paranormal? No, pero me gustaría que me llevaran. Que me inducieran en un nuevo momento. ¡Pum! Me vaya. Y vuelva, no sé, en un mes más. Y mucho más seca. ¡Ay! Y embarazada de un ovni. ¡Ay! ¿Son cosas que vemos raras? Eso quiero. Si es que existen, pues no tengo idea. ¿Y querís que un ovni te embarase? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y llego así. ¿A qué personaje de TikTok te gustaría ver en televisión? Aparte de nosotras. ¡Ah! Encuentro que lo hace muy bien este gallo, el mexicano. Que es youtuber. ¿Lusito Comunica? ¡Lusito Comunica! ¡Ah! Me encanta, sí. Me encuentro muy divertido. Y aparte me gusta porque, bueno, tiene una idea que me sirve más como para las cosas que veo. Y de TikTok, ¿qué me gusta? Es que hay varios que sigo. En general, sigo personas como desconocidas. Veo como puras cosas como raras ahora. Y aparte que, tía, porque tú estás ahí triste, ponía un agua triste y te salió. Amiga, date cuenta, ayúdate. No, es terrible. ¡Si no quiero ir a eso! ¿Te fueron a la brecha? ¿Puede ser el vasito, po? Sí, lo trajeron. ¿Cachai? ¡Ah! ¡Cachai! Robaron el vasito de la brecha. ¿Ustedes fueron a la brecha? Nosotros deberíamos ir un día a grabar. Por lo que sé que yo me siento... Va, mucha gente muy famosa. Pero no, me siento como cómoda. No será que hay muchos niños y me van a decir, tía, pa. No, pero es que tú y Recia te tienen que dar la entrada de stage, po. La del escenario. Ahí está ahí con todos los famosos. No, no, no. ¡Qué vergüenza! Subiendo al escenario, no. Pero si a toda la gente le encanta. No, y si me pifian, me tiran algo, me dicen algo. Nadie te va a pifiar. Ya, ¿vamos un día a grabar? Ya, listo. Pero siempre hay como que la vez pasada fue Lion Fair. La otra vez tuvo la Denise. Siempre hay como un show diferente. Eso iba a decir que esa cantante me gustaba. ¿No viste que ahora está sacando música? Lion Fair. ¿Hay cursado las canciones de ella? Cat Eye. ¿Y si yo también voy a sacar una canción? Podría. Claro. Creo que querés sacar una así como cumbia, como cuarteto, como esta argentina. No hay nadie más que pueda darte títete mi coral. ¿No le escuchás eso? Yo te imagino como con un reggaetón. La fiera con el casti. Ella. Y pasa de qué. No, y entonces tendría que ser una cuestión urbana, entonces, para que todos me escuchen, po. Es que si usted ahora está viendo a la gente de YouTube, le gusta ese tipo de música. ¿Quién me puede hacer algo? Quería People. Si alguien tiene... ¡Ay, no! ¡Está cabezona! ¿Te acordás? Pablito de Zadilla, ¿verdad? Eso. Pero... Hay una chiquilla, búscamela, que dice la fiera... Habania Joplin. Habania Joplin. Sí. Ella. Maquiavélica. Me escribió, yo le escribí todo. Anda. Cuando estabas en la televisión, ¿el personaje era un personaje? ¿Por qué le dices como con pena esta huevona? Lo dice así como... Es que es muy melancólica. No. 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 No, perra. Falta que me dijera eso. Jamás. Ese es el contenido que está haciendo. No. No, 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 no. Hablo igual. Me siento con ustedes a hablar y con mis compañeros también a trabajar. Igual no hago nada distinto. Si me molesta algo, por supuesto, hoy día me mido un poco más, ¿cachai? Pero, en general, no, no, no. Soy como lo que ven, la People. Y me ve así también en la calle. Si veo a alguien que le puedo tirar una talla, se la tiro, ¿cachai? Como que soy lo que está viendo hoy día, querida People, por eso yo creo que me quieren. Creo yo. ¿Dónde te ves de aquí a 30 años? O sea, espérate. ¿Cuántos años tenéis? ¡En la tumba, weón! Ya, espérate. ¿15? ¡Ah! Se caló en 5. Ya, 5. El próximo año. Se caló en 3. Se caló en 3. 30 años mucho. Yo creo que en un par de años más, muy estable económicamente, con una casa mucho más rica, con una productora trabajando con mi equipo muy bacán y creando, 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 haciendo cosas. Y, obviamente, siempre para que lo pasemos bien. Eso quiero. Y mucho dinero. Eso. Mucho. Decretemos. Y viajando harto. Se me olvidó decirte que voy a estar, puta, voy a estar, creo que una vez con suerte, al mea acá. ¿Pero eso te gusta Chile para vivir? Me encanta. No me cambiaría mi país. ¿No te dirías de Chile? No, no, no. Amo, me encanta todo. ¿Y si lo cerraran? ¿Y tú hubieras que irte a dónde te iría ahí? ¿Eh? ¿A dónde me iría? A un lugar muy chico. Para yo crear todo. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Un lugar que sea chico, que no tenga esto, que vaya empezando y que uno pueda, obviamente, mantenerme económicamente bien, pero pueda tener una vida más relajada, más tranquilo, que los cabrillas están grandes y hacer lo que se me cante la gana. ¿Queréis que crezcan y se vayan? ¿O queréis que estén contigo para siempre? Quiero que se vayan ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mateo tiene 15, así que me queda harto. Me quedan como por lo menos para unos 20 años más todavía con los cabros, los 15 años más, por lo menos la Pascuala. ¡Ánimo! Este sábado... Puta, pero tengo partido de pádel. ¿Qué es pádel? Siempre lo escucho. ¿Pádel es la espadita o no? No, de paletas, pero es como el tenis, pero tiene otras reglas. Ay, pero ¿qué es? Es como de cuica, pues nosotras somos del pueblo. Es como el tenis en miniatura chiquitito, ¿cachai? ¡Pimpón! No, huevón, ¿cómo va a ser? ¡Pimpón! ¡Pimpón! ¡Es un muñeco! ¡Ah! No sé, nunca he escuchado. El pádel es súper fácil de jugar y es una cancha de tenis en miniatura que todo es transparente y se pega y el rebote y todo eso. Es muy entretenido. De hecho, juéguenlo, les va a ir bien. Porque es un deporte fácil. O sea, si yo lo hago... Porque ustedes son hueonas. Imagínense. Porque ustedes son hueonas de verdad. ¿Lo más loco que has hecho por amor? Irme por el día a otro país. ¿Por el día? ¡Ah! ¿Tú igual? ¡Ay! ¡Chócale, hueona! ¡Qué estúpidos! ¡Ah! Sí, me fui por el día a almorzar... No, a comer. Eso es lo más loco. ¿Y a qué país? Argentina. ¿Y a qué país? ¡Ah! Hoy no habíamos comido al mismo. ¡Ah! 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 No, es que Jampi estaba de cumpleaños y él no sabía que iba a ir. Entonces le dije, hoy vamos a comer. Y él me dijo, ya, pues mejor voy a comprar mis cosas y todo en la pieza y por Zoom y todo. Le digo, no, le digo yo, si nos vemos allá. Y me dice, oh, ya, ya viste que dice que estoy mea loca. Un poquito. Y cuando estoy en el aeropuerto le dije, ya ven a buscarme y todo. Y me dice, ¿en serio? Y fuimos a comer y después me viene al día siguiente temprano. ¡Cagá de sueño! ¡Ah! Oye, ¿ustedes se conocieron en la tele? ¿A quién? ¿A tu marido? Eh. A Jan Fisi, sí. Sí. Pero no me gustaba. ¿No? No, estuvimos trabajando tres años y nunca le hablé. O sea, lo hablábamos porque trabajamos juntos y nos reíamos y todo, a veces nomás. Porque tampoco me callé muy bien. ¿Y te joteabas o se dio? No, nunca me joteó. Después ya caché que me miraba un poquito más, pero nunca tanto. De ella. ¿Sientes que tienes buena suerte en el amor o mala suerte en el amor? ¿La suerte? No. ¡Ah! No sé si tengo suerte o la suerte. En general yo creo que uno, a veces obviamente para atrás mira y para atrás con las personas que he terminado y todo eso. Yo tengo como cariños a algunos, no a todos. Con algunos tengo buena onda y con otros no. Pero en general mi relación ha sido, para mí por lo menos, en todos los sentidos, buena. He aprendido, he sido más chora, he llorado más, con otras estamos más contentas, he madurado. No sé, yo creo que cada una, cada persona que pasa por nuestro cuerpo, pues es una energía distinta que tenés que analizarla, verla, sentirla y después en el tiempo seguramente por algo estuvieron. ¿Y cuantos años llevan? ¿Quién? ¿Tú y el...? ¿Con Janfi? Sí. Tres años y medio. ¡Qué bacán! Eso es tener buena suerte. ¿Y ustedes están pololeando? No. No, estamos pasando los regios. No, yo estoy disfrutando. No, pero ahora soy como más open mind. ¿En qué sentido? En el sentido de que hablar las cosas de antes y como decir así como... ¿Pero tienes pareja libre ahora? Porque estás de muy moda. Parejas. Tengo parejas libres. Como que hablarlo y si pucha, si quieren salir y pasarlo bien y conversar a quien quiera, que lo hagas. ¿Pero que te lo tienen que decir? Sí, eso sí. Yo me muero, soy capaz de matarlo, ¿no? ¿Cómo hacer confianza que se agarro a alguien? Sí, porque no es algo a escondido. Porque yo siento que muchos hetero hacen las cosas igual, pero no cuentan hasta que se mueren. Y eso no es confianza. Así es verdad. No, y de hecho hay muchos que viven con pareja y todo eso. Y te cuentan, te invitan toda la vida de no sé qué, que no es verdad al final. No, pero yo no podría estar con alguien que sea libre. Eres monógama. No, no sé ni lo que soy ya, pero ¿sabes qué? Pero el tema es que me molestaría. A lo mejor si está en otro país, yo sé qué puta, no sé, está ahí lejos, y hay alguna chiquilla que le pueda gustar o alguna cosa, lo más probable es que lo va a hacer igual. Pero si me dice, me lo mato, po. Claro, Dios. Sí, po. No, no. Es que claro, porque ustedes ya lo habían hablado, sí, po. Sí, no, no. Yo prefiero ser a la antigua. Espérate, ¿tú de chica te vestías así o...? Sí, como de los 15. Ah, de los 15. ¿Y qué dijo tu mamá y tu papá? Sí, pero soy una persona no binaria, género fluido, entonces no siempre ando así. Ay, explícame bien eso, por favor, para no creer como... Que mi género fluye como de todo. No se siente identificado ni con lo masculino ni con lo femenino. Por eso cuando me preguntaste nombre David nomás porque soy David y fluyo. ¿Pero y mañana te cambiáis nombre? ¿Es siempre así? No, pues siempre soy David. En un momento tuve como nombre de transformista, pero era porque tenía que caer en lo que el mundo existía. Ah, pero por ejemplo, tú andas ahí en la vida no así, po, cabezona. Y hay ahora que... Pero hay días que igual me maquillo y... Hay días que igual, sí. Es como género fluido, un día se quiere se maquilla, otro día no quiere se maquilla. Él es lo que quiere ser, va, diga. ¿Y eso es que te puede gustar hombre y mujer? Sí, es que esa es la identidad de género y mi sexualidad aparte. Mira para mí. Ah, ¿no tiene que ver con eso? No. Ay, chucha, la cabeza no entiendo nada. Mira para mí, yo te voy a hacer... Yo te voy a hacer una clase un día, por favor. Yo te voy a hacer una clase. Identidad de género es como yo me identifico. Como yo me siento. Por ejemplo, yo me identifico como un hombre. Orientación sexual es que me gusta. Por ejemplo, a mí me gustan los hombres, pero eso puede variar mucho. Por ejemplo, puede haber una persona trans que, no sé, nace hombre y después habrá mujer, pero puede ser lesbiana. Entonces son dos cosas distintas, ¿cachai? La identidad de género con la orientación sexual. Son cosas diferentes. ¿Y yo qué soy, entonces? Según yo, tú... Tú eres una chica cis. Una chica cis. Te identificas como mujer y te gustan los hombres, hasta lo que sabemos. Sí, sí, sí. No me pueden gustar las mujeres. No, pero nunca he tenido una experiencia. No, gracias. No, no. Y de hecho, puedo encontrar una galla estupenda, estupenda. Y digo, bueno, la cagó la mina. Y también puede ser un gallo que es estupendo y todo. Pero nunca me ha pasado algo. Y de hecho, he conocido de chiquillas que tienen la misma forma de pensar o actuar. Y después de terminar un tiempo, me dice, bueno, me pasó con esta mina. Me pasó esto. No me ha pasado nunca con ninguna otra mina. Y con ella me pasó. Y con ella se han separado. Y después están juntos y están felices. Y yo, no entiendo nada, me dice, bueno. Y yo, pero ¿te gustaban cuando chica alguna mina? No, nunca me pasó. Yo, pero mira, nunca, nunca en mi vida me ha gustado una mina. Y hoy día, puta, no sé. Me pasó que me sentía sola. Me llevo mejor con ella. Me encantó. Me enamoré. Y ya está bien. Es que sí. Que viva la noche, que viva la noche. Yo creo que los gustos son fluidos. Yo por eso digo, nunca digan nunca. De hecho, yo no me cierra la posibilidad de estar con una mujer. ¿Cómo quiere? Yo sí. Ya anda. De verdad. No seas hueón aquí, si la gente no es tonta. Ya, pero es para que la gente que cree que soy open mind. Y ahora para terminar, amiga Pamela. Ok. Pamela Deis. Pamela Deis. ¿Qué se viene para tu canal de YouTube, para tu carrera, proyectos que nos puedas contar? ¿Qué te gustaría? Que me gustaría que se llene de auspicio mi canal de YouTube, que nos vaya mucho mejor. Mi sueño es que ojalá de aquí a fin de año lleguemos a los 500.000. Eso. Vamos a empezar a hacer alguna forma como para regalar. Porque a veces me da como cuando veo estos canales de YouTube. Dicen, vamos a regalar dos play, cinco celulares, ocho cuestiones. Y yo, pero ¿cómo tanto? Yo quiero lo mismo. Ya quiero hacer eso mismo como para obviamente potenciar el canal y que la gente se sienta como, bueno, qué bacán que regalamos cosas. Y cuando uno también recibe a veces platos y cuestiones así. Así que tengo ganas de regalar, de pasarlo bien, de que lleguemos al medio millón de seguidores. Sin editar, sigue. Vamos ahora con el podcast de este segundo semestre. Y con ganas de obviamente que me inviten a todos lados. Porque ¿sabéis lo que me pasa con digital? Como con usted. Siento que no hay competencia. Es como mucho más, ¿cachai? Como buena onda. Es como, yo te invito buena, pero después tú me metes en esta cuestión. No sé, te falta esto, ayúdame. Y eso es como generoso dentro de todo lo que hay en la industria. Creo yo. Eso es bacán. Sí, es bacán eso de redes sociales. ¿Van a llorar? Ay, suscríbanse a mi canal, dile de YouTube. Suscríbanse. Para que con eso pago la comida de los niños, los colegios. Estoy que los mando ya al colegio. El panel. El panel. El panel. Suscríbanse al canal de la fiera. ¿Cómo se llama tu canal? Pamela Díaz. Pamela Díaz. Para que la busquen en YouTube. Y me pone me gusta. Me pone todas esas cuestiones, querida people. Y si tiene ideas, también escriban, porque a veces también nos sirven. Hay que dejarle un comentario que viene de parte de este canal. Yo diría que va a ser también como un podcast con chiquillos que están recién empezando. Como ellos, así. No, no. No, no. No. No, no. 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 Ni gente que me sigue, a lo mejor no es la misma tuya, pú. Claro. Y aquí, la que me está y yo te la llevo para allá. Y tú me ayudas. Así nos ayudamos, ¿pú? Si, pú. Tú también. Te recién Creator empezando aquí. Eh. Y eso sé. Lo que quería decir se entendió mal. Qué dirías, people. ¿No lo eres así. Decide soberbia. . Bueno. Eso ha sido todo por el�� Kinder del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si hayan divertido. Muchas gracias por venir a nuestro programa. ¿Cómo te sentiste? me sentí muy contenta querida people les mando un beso grande a la people de los chiquillos así que bacán muy buena onda que me hayan invitado espero ser la primera famosa no que me hayan mentido como que me haya patado de verdad de la vuelta comenten si les gustó la invitada del día de hoy a quien les gustaría ver para unos próximos capítulos eso es un beso los queremos adiós people y Pamela di ella ella di sin editar sin editar Jean-Philippe a ver